Hola. Los saludo muy cordialmente desde esta página canal Trivia de todo el universo y en este vídeo me gustaría presentarles 20 datos interesantes sobre la reina Isabel II. Siéntete libre de mirar y suscribirte al canal. 1. La reina Isabel II fue la monarca británica más longeva y gobernante de la historia. 2. Ha tenido más de 30 perros Corgi en su vida. 3. Isabel II solo llevaba dinero en la cartera los domingos para poder hacer una donación durante la misa en la iglesia. 4. Hay un mensaje en la luna de Isabel II. 4. Antes del aterrizaje del Apolo 11 en 1969, se invitó a decenas de líderes mundiales a escribir, mensajes de buena voluntad. 5. Que luego se transfirieron a un pequeño plato que aún está en la superficie de la luna. 6. Neil Armstrong y Buzz Aldrin lo colocaron justo debajo del bandera estadounidense que pegaron en el lugar de aterrizaje. El mensaje dice, en nombre del pueblo británico, rindo homenaje a la habilidad y el coraje que llevaron al hombre a la luna. Que este empeño aumente el conocimiento y el bienestar de la humanidad. 5. La fortuna personal de la reina fue valorada en aproximadamente 340 millones de libras. 6. Si crees que es mucho dinero, debes saber que ella ni siquiera estaba en la lista de los 300 británicos más ricos. 7. El cumpleaños de la reina es el 21 de abril, pero oficialmente lo celebró recién el 11 de junio. 8. Las monarcas que cumplen años en los meses más fríos suelen programar un cumpleaños oficial adicional cuando el clima puede ser mejor para el desfile. 7. La reina siempre viajaba con su propio asiento de inodoro y su propio papel higiénico sellado. El sello sólo podía ser roto por la reina o su esposo, el príncipe Felipe. 8. El título oficial de la reina era, Isabel II. Por la gracia de Dios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y sus otros reinos y territorios, reina, reina, jefa de la Commonwealth. Defensora de la fe. 9. Las ballenas, los delfines, las marsopas y los esturiones se consideran, peces rey, y, por lo tanto, serían propiedad de la reina si se capturan dentro de las tres millas de la costa de Gran Bretaña. 10. La reina usó su bolso para comunicarse con su personal y sutilmente, evacuar, reuniones aburridas o desagradables. 11. Si la reina estaba en la cena y estaba poniendo su bolso sobre la mesa. Su personal sabía que quería que la fiesta terminara en los próximos cinco minutos. Y si dejaba su bolso en el suelo, indicaba que quería terminar la conversación actual. 11. Según una ley muy antigua del siglo XII, la reina podía comer Cisnes, y una especie para ser específicos, Cisnes mudos. El resto de la sociedad no tiene derecho a comer esta especie en peligro de extinción, bajo pena de 5.000 libras. La reina, por supuesto, no comía Cisnes. Pero tenía derecho a hacerlo si así lo deseaba. 12. Durante sus 70 años de reinado, la reina realizó sólo seis visitas oficiales a los Estados Unidos de América. 13. Hay un cajero automático en el Palacio de Buckingham que es operado por Cuts, uno de los bancos más prestigiosos del Reino Unido. 14. Isabel II no estaba obligada a pagar el impuesto sobre la renta. Pero lo hizo de todos modos, de forma continua desde 1993 hasta su muerte. 15. La reina Isabel y el príncipe Felipe fueron la primera pareja real en celebrar 60 años de matrimonio, jubileo de diamantes. 16. El personaje de la reina Isabel II ha sido interpretado en más de 100 películas y series. 17. La reina Isabel II fue la monarca número 40 desde la coronación de Guillermo el Conquistador en 1066-18. 18. La reina bebía una copa de champán todas las noches antes de acostarse. 19. El esmalte de uñas favorito de la monarca británica era el clásico Essie Rose, que cuesta sólo 7 libras con 99 peniques. 20. La reina era mecánica y podía reparar camiones. 20. Durante la Segunda Guerra Mundial, la entonces princesa Isabel fue entrenada en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, con sede en la sección de entrenamiento de transporte mecánico de Camberley, Surrey. 20. La reina de Mujeres,